A propósito, ayúdame a contestar alguna pregunta, comentario, quizás tú tengas mejor vista que yo. Ok, déjame ver, has puesto en alta nuestra gastronomía con tantos aportes, gracias, de verdad, sabores de haya. La embajadora de nuestra cocina, orgullo dominicano. Gracias Amelia, te mando un abrazo. Marcelo, ¿cómo estás? Que nos hable de la primera ley gastronómica que ella creó y que el Congreso aprobó. Ese ha sido un gran aporte de mi chef, tita, ay qué linda. Bueno, pues te cuento que, bueno, creamos la primera legislación gastronómica de la República Dominicana. Fue un paso bastante hermoso y además como un aporte a nuestro país porque no estaba legislada la gastronomía. Qué bueno. Recuerdo como hoy que fue con un amigo muy querido, se llama Bruno Toso, peruano, que también siempre me ha apoyado muchísimo y que lo quiero muchísimo. Se regresó ahora al Perú de esa gente que Dios te pone en el camino, que son, que te aportan. Y empezó a hablar un día con mi hermana, con Angeli, que siempre está en todos los proyectos, es bastante influyente en todo. Y entonces dijimos, Concho, le parecería bueno planificar y ver cómo podemos empezar a legislar para generar identidad a la población dominicana. Porque siempre, muchas veces ponemos otra gastronomía antes que la nuestra. Y ponemos que la comida mexicana, que la comida francesa, que la comida española son muy buenas todas. Hemos tenido que aprender muchísimo de ellos y seguiremos aprendiendo. Pero llegó el tiempo de que tenemos que darle valor también a lo local y a lo nuestro. Exacto. Y entonces trabajamos esa primera legislación. Nos bajamos ahí mi papá, mi hermana, Angeli, mi hermanita Francesca. Porque todo lo hacemos en familia. Y empezamos a leer. Tú te lees la legislación de Colombia. Tú te lees la legislación de Francia. Tú te lees la legislación del Perú. Y decidimos empezar con la primera legislación, presentársela al Congreso de la República. Duramos dos años trabajando porque teníamos que presentársela a la Comisión de Turismo, a la Comisión de Cultura, que todo el mundo estuviera de acuerdo. Hasta que fue aprobado. ¿Con qué logramos con esto? Que la gastronomía de la República Dominicana sea patrimonio y material de la humanidad. Con la ley 2018, que realmente genera identidad y logramos algo muy importante. Que es el Día Nacional de la Gastronomía de la República Dominicana. Que es en noviembre, sí. Es el segundo domingo de diciembre. De diciembre. Nos celebramos por primera vez el año pasado por todo el año. Sí, recuerdo. Con una manifestación hermosísima. Este año venimos con más fuerza y seguimos ahí celebrando con todo el apoyo. Tú publicaste. Que recuerdo que numerosos embajadores comentaron qué les gustaba de República Dominicana. Hablaban del Sancocho, hablaban del Chen Chen, el embajador de Unión Europea. Eso me llamó mucho la atención y me gustó. Buenísimo. A propósito, ¿qué opinas del pescado de Boca Chica? ¿Qué valoración? En muchas partes se habla en restaurante, pescado al estilo Boca Chica. O sea, ¿qué piensas de esa cultura y de ese plato tan típico? Y que yo entiendo que es una especie de marca de nosotros como dominicanos. Claro que sí. El pescado al estilo Boca Chica es marca país. Es realmente fomentado y de nuestra esencia como dominicanos. Incluso tiene algo que lo hace peculiar, que es que se tiene que utilizar un aceite que no esté muy limpio para que quede con el mejor sabor. Eso es real, esa es la creencia, pero también eso es real. Y forma parte de la identidad en muchos restaurantes de la República Dominicana. Allá se comen pescado al estilo Boca Chica. La gente va a comerse a Boca Chica ese pescado frito. A mí particularmente no me gustó que cerraran en la parte donde uno va a comerse los pescados. Yo voy donde pelota, allá siempre a comerme el pescado Boca Chica, pero ahora se cerró y como que se quedó tan oscuro. Como que perdió visibilidad y no me acostumbré. Y perdió el atractivo de las casetas. Perdió la esencia. Esa es la esencia. Pero sí, el pescado al estilo Boca Chica es un plato nuestro, así mismo el estilo costeño, con esos sazones que se le ponen, que es bien condimentado y sobre todo por la jugosidad y como se hace con el tostón, con los fritos de batata. Muy bueno. Y el long play, el long play no lo dejes. El long play y que es de Johnny's Cake también, el yaniqueque. Degenerado. Ajá, que es como el mangú también, que fue cuando vinieron los americanos que decían de que, man, good. Entonces ahí viene el mangú. Y así forma parte de nuestra identidad. Igual que el desayuno dominicano con los tres golpes, ese plátano. Nosotros somos plátanos power, ¿verdad? Plátanos power. Y aplatanao. Estamos bien, aplatanao. A mí me encanta. Uno de los productos que más nos identifica. A nosotros los dominicanos. O sea que, plátano power. ¿Qué te gusta de comer a ti, Cheptita? Bueno, pues te cuento. Yo me cuido mucho. Sí. Yo me cuido de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque tú sabes que si yo me llevo de estar comiendo todo el tiempo, me pongo así. Entonces yo soy una mujer que hago mucho ejercicio. Me cuido la alimentación siempre como bien ligero en la semana. Pero los fines de semana. A mí me encantan mis tostones. Me gusta el sucerrón crujiente. Sí. Me gusta comerme. Me gusta mucho el pollo guisado que hace mi mamá. Que es una de las mejores. Muy bueno el pollo guisado. Me encanta mi plato perfecto. Sí. Arroz blanco. Pollo guisado, guisadito con mucha verdura. Abichuela negra. Plátano maduro al caldero. Sí. A estos plátanos le pongo un chín de jengibre así caramelizadito. Dos tajas de aguacate. Y dos tostones. Y te digo el mío. Te digo uno de los míos. Dime el tuyo. Uno de los míos. Arroz blanco. Ajá. Guandules guisados. Ajá. Bacalao y bollito de yuca. Con eso tú me pagas. Qué rico. Me encanta. Mira, te están saludando de muchas partes. Desde Santiago, desde La Vega. Margarita Severino manda saludos. Dice que Chetita es de una de las ches más admiradas. Ayúdame también. Dice Rosalinda. Ay, mi madre. Supongo que es porque le está dando hambre. Ayúdame a leer algunos comentarios para que haya una interacción que el público sienta que estamos conversando con ellos. También, ¿en qué web podemos encontrar tus recetas? Vuelve y pregunta Irán. Las recetas tuyas en qué lugar, en tus redes o el que no lo conozca, dónde puede estar. ¿Tienes un portal o algo? Sí, tengo mi portal. Sí, tengo mi portal. Trenjame mi lente que está en la mano. Tengo mi portal. Mi portal. Tú estás igual que yo. Tú estás pidiendo lente. Aquí está, Tayyna. Ay, qué bella. Bendiciones. Guau. La veo mucho en foto. Guau, qué linda. Esa es la reina mía. Dios te bendiga. Dile hola. Saluda a los seguidores de mamá. Bye, bye. Bendiciones, princesa. Están en la cartera, doña. Aquí me están. Tony Arias Gil. Tony Arias Gil entra y saluda a la periodista. Ay, Tony, mi amigo. Mi amigo. Tinta es muy solidaria. Tinta es muy solidaria. ¿Dice él? Sí, te dice que eres muy solidaria. Sí. Mira, Tony. Chet Cabrera. Sí. Tony es una persona sumamente importante. Están sueltos ahí. Tony es una persona muy importante para mí porque él, con él porque yo hice mis primeros viajes con la USAID a conocer pequeños productores. Tony y yo no nos íbamos. Hasta la frontera nos íbamos a las 5 de la mañana y regresábamos el mismo día y llegábamos a las 10 de la noche y trabajábamos en un pueblo en específico. O sea que tengo un poco de recuerdo. Mira, aquí está Kianzi también. Siempre haciendo aporte a favor de nuestro país. Kianzi querida, te quiero. Eres un hombre de orgullo dominicano. Irana, Flavio, Luciano. Un saludo a la chertita. Mi pregunta es, ¿dónde se fue? Ah, ok. Eso ya lo leímos. Montero, Manuel. Hola. ¿Cómo estás? Gracias, de verdad. La idea es que todo el mundo se pueda unir. Yanira Vicioso, Yanira Vicioso, dice un abrazo, tita querida. Esa es Yanira Vicioso. Ay, mi Yanira. Mi Yanira también, señores. ¿Cuánta gente importante en mi carrera? Saludos desde Nueva York, Puello, Puello PN, una cuenta también. Son muchas, muchas gente. Wendy Acevedo, saludos, chefita, siempre innovando a la vanguardia. Muchas felicidades. Wendy también. Le mando un beso grande. Wendy, una gran amiga. La quiero muchísimo. Y siempre está apoyando. Aquí está mi prima también, Carmen Rosario. Le mando un abrazo. Yo también te quiero. Saludos desde Jalisco. Desde Jalisco. Te mandan saludos, México. Angelia está con las banderas dominicanas ahí, 100%. Chefita del Teatro. Manuel, bendiciones. También Gregorio dice, Chefita está haciendo con nuestra cocina y gastronomía lo mismo que Juan Luis Guerra. Hizo con nuestra música, bendiciana. Qué linda. Guau, pero qué piropo. Yo amo a Juan Luis Guerra. Lo admiro muchísimo. Y mucha gente me ha dicho eso siempre. Que yo sí la, bueno, que como Juan Luis Guerra, como la máxima expresión así del merengue de la República Dominicana y de la bachata, de la música, que ha hecho un trabajo tan bello. Y yo lo amo. Es uno de mis artistas favoritos. Igual, Angeli. Igual, Angeli. Gracias. Un abrazo, Angeli. Por la República Dominicana. Sí. ¿Por qué? Porque quiero hacer menú pequeño, de pequeñas porciones para que la gente pueda probar los sabores que tenemos en la República Dominicana. Muy bien. Y en ese menú llevarlo a una trayectoria por diferentes lugares del mundo. Cenas así inolvidables que he hecho. He hecho cena, por ejemplo, en el Villa Magna, en Madrid, que es uno de los hoteles principales del centro para inversionistas extranjeros en el marco de Fitur, que fue una experiencia maravillosa. O sea, donde se pararon a aplaudir la cena. Esa fue como la primera cena así como fuerte, con tanta gente importante. Y que sintieran como que ese amor por la cocina dominicana y que se sintieran tan orgullosas que se pararon a aplaudir. Yo me sentí sumamente agradecida. Y eso me dio como más fuerza. Ahora es que tú vienes con más ganas. ¿Y qué plato era o qué platos? Bueno, mira, trabajamos siempre en mi menú. Nunca dejo el chivo. El chivo lo hago estofado, lo hago con una reducción. Después que lo deshueso, lo que hago es que lo moldeo para que sea un plato más vanguardista y mucho más elaborado. Trabajando técnicas distintas en cada plato de cocina dominicana para que sea mucho más trabajado y sea una alta cocina de nuestro país. Yo nunca dejo. Me gusta mucho trabajar con la guinea. Me gusta trabajar con los camarones de Sánchez. No dejarlo. Con pescado blanco y mango. Por ejemplo, me encanta trabajar. Me gusta crear un sancocho, que es un sancocho costeño, un sancocho de la costa. Ese sancocho es muy importante para mí porque realmente muchas veces no le damos prioridad a los productos del mar. Y ese sancocho ha tenido muy buena aceptación. Que si pato, tengo un plato que se llama pato robado, vamos a comer. Que es pato confitado con salsa de guayabas silvestres y guababerry. Que ha gustado muchísimo. Tengo también un cochinillo confitado 21 días que sale con una salsa de cerezas criollas y mamahuana. Con un puré de papas y aoyamas rostizadas. Que es súper rico. Algo que la gente siempre recuerda del restaurante de travesías es el risotto de chivo endulzado con plátano maduro al caldero. También la que es una traviesa de cotuy con un arroz cremoso de guandules con coco. O sea, son muchísimos platos. Interesante. Y ahí fue que aplaudieron. La cena de esa noche, ahí fue que aplaudieron. Había chivo ahí. Estaba el chivo ahí. La gente le encanta. Yo nunca dejo el chivo cuando me piden menos degustación. Y yo hago muchas cenas, me degustaciones y sensoriales también. Donde trabajamos con todos los sentidos. Y te llevo a una ruta gastronómica por toda la República Dominicana.